Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valladopar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenidos a nuestro programa Aducesar Somos Todos. Pues bien, la semana que termina tenemos que decir que producto de la presión de FECODE, de la gestión de nuestra federación, el Ministerio de Educación Nacional ha abierto desde el pasado 4 de agosto la oferta de cursos ofrecidos por 18 universidades para los 7.956 educadores habilitados en el proceso de formación de la SDF Tercera Corte. El Ministerio de Educación Nacional podrá inscribirse en la plataforma del ICT hasta el 4 de septiembre del 2022. Oígase bien, 4 de septiembre del 2022. El Ministerio de Educación Nacional financiará el 70% del valor de la matrícula del curso en la modalidad de crédito condonable de acuerdo a las condiciones requeridas por el Fondo de Formación Continua, Ministerio de Educación y CETES. Tenemos que tener en cuenta que el 30% a pagar al maestro oscilará entre 431.000 o 507.000 pesos. ¿Cuál es el objeto de esta convocatoria? Que los maestros adelanten el proceso de inscripción y obviamente hagan los cursos en las 18 universidades. Por cercanía y por otros factores, en el caso del Departamento del Cesar, les queda más cercano la Universidad Abierta y a Distancia, UNAC, Universidad Santo Tomás y la Universidad Francisco de Paula Santander. La duración del curso tiene una intensidad de 144 horas y una duración de tres meses. La modalidad del curso será de manera virtual o a distancia. Oígase bien, los cursos serán de manera virtual todas las universidades o a distancia. Entonces, en el Departamento del Cesar, por cercanía, como dijimos anteriormente, sería recomendable la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAC, Universidad Santo Tomás y la Universidad Francisco de Paula Santander. Recuerden, hasta el 4 de septiembre hay plazo para hacer el proceso de inscripción para lo que tiene que ver con el crédito condonable. Por otro lado, decirles que desde ADU Cesar, y teniendo en cuenta la última reforma tributaria referente a la declaración de renta, le informamos a los docentes y directivos docentes del municipio de Valle del Par del Departamento del Cesar, afiliados a nuestra organización sindical, que el contador público Héctor de Armas está prestando sus servicios en nuestra sede de ADU Cesar y obviamente la finalidad es ayudarles en el proceso de elaboración y presentación del impuesto de renta y complementarios por la vigencia fiscal 2021. La atención es de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Quiénes deben declarar renta en el año 2022? Los docentes que en el año 2021 obtuvieron ingresos brutos iguales o superiores a 50.831.000, incluidas las pensiones y las liquidaciones parciales de cesantía o liquidaciones que reciba el docente. Pero también los pensionados retirados cuyos ingresos recibidos sumen 50.831.000. Por último decirles que hoy es un día histórico, se posesiona Gustavo Petro, nuevo presidente de los colombianos, presidente que desde FECODE y desde ADU Cesar el magisterio ayudó a elegir y esperamos concretar reformas benéficas para la educación pública y obviamente para el magisterio colombiano como la reforma constitucional al sistema general de participaciones, el estatuto docente, la reforma a la salud en lo que tiene que ver mejorar el servicio y conservar el régimen especial de salud del magisterio, entre otros temas de gran importancia. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. ADU Cesar, vela por la defensa de los docentes. En ADU Cesar somos todos. Tenemos nuestro invitado especial. Muy buen día a toda la audiencia de este espacio de la Asociación de Educadores del Cesar. Les habla Javier Pallares Arrieta, docente de la institución técnica UFAR y activista sindical de toda la vida. Esta ocasión la aprovecho para referirme a la materialización de una conquista de los maestros colombianos para beneficio de toda la población y el país. Con la expedición del decreto ministerial 1411 del 29 de julio de 2022, con el cual se reglamenta la prestación del servicio de educación inicial en Colombia y que establece el nivel educativo de preescolar de tres grados, prejardín, jardín y transición, a partir de los tres años de edad. Era uno de los compromisos incumplidos del gobierno saliente con el magisterio colombiano y cuyo acuerdo específico establecía que la educación preescolar sería plena de tres grados a partir de 2024. Si bien habíamos conseguido, mediante la lucha, que se incluyera en la Ley 115 del 94, llamada Ley General de Educación, que en su artículo 11 establece el nivel de educación preescolar comprendida de mínimamente un año, y en el artículo 18 de esa misma ley reza que el nivel de educación preescolar de tres grados se generalizaría en instituciones educativas del Estado. Se había dejado supeditada la norma a potestad de alcaldes y gobernadores, ya que el ajuste se haría de acuerdo con la programación que determinaran las entidades territoriales en sus respectivos planes de desarrollo. Y dichos mandatarios nunca han querido o podido hacer lo correspondiente para ofrecerle a las comunidades de los estratos bajos, que son los usuarios de las escuelas públicas, la oportunidad para que sus niños puedan recibir en igualdad de condiciones una formación inicial que les garantice el nivel de desarrollo mental adecuado y poder garantizar un mayor nivel de aprendizaje en los posteriores niveles de formación. Solo con los espacios de negociación que le da la ley a los trabajadores organizados del Estado de presentar reclamaciones a su patrón, pudimos alcanzar mediante la lucha comprometer al gobierno para que se hiciera la ampliación a tres grados, dado que solo se ha venido brindando el grado de transición, también llamado grado cero o grado obligatorio. Creemos que esto se constituye en un elemento fundamental para reducir la brecha del nivel de formación con la educación privada. Ahora bien, la expedición de la norma no garantiza por sí sola su implementación. El decreto establece unas responsabilidades a los municipios certificados y a los departamentos, así como a las instituciones educativas para poder materializar la medida. Por ejemplo, la responsabilidad de los entes territoriales de determinar la demanda del servicio de educación inicial, es decir, de identificar los niños y niñas de 3 a 5 años que deben ingresar a partir del próximo año, y la de definir en general unos criterios para la apropiación de los lineamientos de orientaciones técnicas pedagógicas, metodológicas, expedidas por el Ministerio de Educación Nacional al respecto, así como brindar acompañamiento y capacitación. Le establece la norma a las escuelas públicas que deberán realizar el proceso de gestión de cobertura para los grados de jardín y prejardín. Esto implica, entre otras cosas, a criterio nuestro, que debería la escuela participar efectivamente en las estrategias de búsqueda activa de los niños y niñas, y realizar el proceso de preinscripción y promoción de servicio y garantizar así su cobertura para estos nuevos grados. Pero también le adjudica la responsabilidad de ajustar los proyectos educativos en lo correspondiente a la propuesta pedagógica y curricular orientada a la promoción del desarrollo y el aprendizaje de las niñas y los niños en educación inicial. La organización de la jornada de atención y las estrategias pedagógicas que implementarán en la educación inicial. Definir mecanismos, instrumentos y herramientas para la valoración y el seguimiento al proceso educativo en primera infancia, entre otros. Invito desde esta tribuna a las organizaciones sindicales, a Ducesar, a SOMATO, a las asociaciones de directivos docentes como ASODIC, a los consejos directivos, a los consejos académicos, a los consejos de padres de las instituciones públicas, entre otras organizaciones, empezar a trabajar ardua y aunadamente para lograr presentar una propuesta a las entidades territoriales que establezca un plan a desarrollar a fin de darle cumplimiento a este decreto, desde ya, para que en todas las instituciones públicas se esté desarrollando la educación preescolar de tres años a partir del 2024. Esta es una muestra más de que luchar sí paga. Por eso debemos fortalecer nuestra organización sindical, debemos fortalecer a Ducesar, debemos fortalecer a nuestra Federación de Trabajadores de la Educación, FECODE, y obviamente a la Centro Unitaria de Trabajadores. Que tengan todos un muy buen día. A Ducesar, vela por la defensa de los docentes. En A Ducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Compañeros y compañeras, fraternal saludo. Les habla Efraín Mirabal. En estos días, hemos venido acompañando los juegos que se vienen realizando en las diferentes subregiones, los juegos del magisterio, donde vienen participando los docentes y directivos docentes en las diferentes disciplinas deportivas. Hemos visto ese gran apasionamiento que tienen los compañeros docentes en nuestra región. En esta segunda fase, ya han salido muchos resultados y participarán en la tercera fase, que es la fase departamental, para posteriormente ir a la ciudad de Bogotá a participar en los juegos nacionales del magisterio. Queremos resaltar aquí que estos juegos del magisterio fueron conquistados por nosotros en las luchas, las luchas en las calles, que fueron logrados, pero también vemos que hay muchas cosas que mejorar. Desde ya estamos proponiendo de solicitar que se realicen un día de los juegos del magisterio con la participación de todos los docentes y directivos que para que todos puedan acompañar a los diferentes participantes, quienes necesitan este apoyo moral cuando están participando. Creemos que es un gran logro de nuestra federación y de todo el magisterio colombiano. Compañeros y compañeras, los invito a continuar en esta gran lucha. También traigo acá las diferentes dificultades que se vienen presentando todavía en las instituciones educativas. A estas alturas del año, en pleno mes de agosto, todavía hay muchas instituciones educativas sin celadores, muchas instituciones educativas sin aseadoras. Además, están en las peores condiciones y creemos que en nuestro departamento los niños también se merecen condiciones dignas para poder dar sus clases adecuadamente. Compañeros y compañeras, les mando desde acá un gran abrazo. Que tengan un feliz fin de semana. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. Muy buenos días, estimado Marmolejo, y el saludo cordial para todos los oyentes de este programa Aducesar somos todos. A poco es hora de culminar el peor gobierno en toda la historia política de Colombia, el de Iván Duque Márquez, e iniciar el de Gustavo Petro Rego, en el cual más de 11 millones de colombianos cifraron serias esperanzas en el cambio. Creo que es un buen momento, Marmolejo y oyentes, para dar a conocer el país que hereda el nuevo gobierno después de 10 años de aplicación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En el artículo Matemáticas Elementales para el TLC, el analista económico Aurelio Suárez Montoya, escribió en el 2005, ¿cierto? Esto lo escribió en el 2005. Esas cifras que entonces nos daban en el 2005, al compararlas con las del 2021, créame, queda claramente demostrado que el Tratado de Libre Comercio Exportador era un espejismo. En el 2005, Colombia aprovechó el 1.8% de los combustibles, el 0.18% de los bienes de consumo final y el 1.1% en alimentos y bebidas como café, banano, azúcar, galletas y camarones. Las exportaciones nacionales a Estados Unidos fueron, en el 2005, de 8.479 millones de dólares según el DANE, es decir, el 0.57% de las compras estadounidenses. Las importaciones de Estados Unidos en el 2021, en 142 referencias, sumaron 2.83 billones de dólares, según census.gov. Es decir, el doble de 16 años atrás. El ingreso de 332 millones de habitantes norteamericanos suma 23 billones de dólares, es decir, a 69.288 dólares por cabeza, frente al colombiano, que es apenas hoy, de 6.500 dólares per cápita. De eso, de esos 23 billones de dólares, ¿cierto?, dedican el 12% del consumo a mercancías extranjeras. Los renglones más importados son iguales en el 2021 a los del 2005 prácticamente. Farmacéuticos, carros, celulares, autopartes, computadores y semiconductores, aparatos electrónicos, de telecomunicaciones y médicos, vestuarios, textiles y camiones. Colombia, de ellos, no suministró nada o prácticamente nada. Y en petróleo crudo abasteció 3.2% de 130 mil millones de dólares, según census.gov. Seguimos exportando, después de una década de tratado de libre comercio con Estados Unidos, lo mismo que en el 2005, con la novedad del oro, que en el 2021 fueron de 1.518 millones de dólares. Es decir, volvimos prácticamente a la época de la colonia, con el imperio español en aquel entonces. Algo más. Al mirar las 50 primeras compañías exportadoras desde Colombia a todo destino, hay 29 compañías extranjeras. Las 19 principales en el sector minero energético y en petroquímicos. 5 en café y flores, pocas en la industria automotriz, metálicas, agroquímicos, cosméticos y resinas. De todo lo que importa Estados Unidos, por 2.83 billones de dólares, las mercancías colombianas suman 13.177 millones de dólares. Es decir, el 0.46 por ciento, peor que en el 2005, que alcanzó el 0.57 del total de nuestras exportaciones a Estados Unidos. Peor, imposible diría yo. Peor, imposible. ¿Sí? Un déficit en la balanza comercial, es decir, entre lo que vendemos y lo que les compramos, un déficit a favor de Estados Unidos, por 17.000 millones de dólares. Y el déficit en cuenta corriente, ¿sí? En lo que tenemos hoy para pagos, es de 18.000 millones de dólares. Por eso se dijo en ese momento, de que el TLC era un espejismo, y realmente era un espejismo. A eso agreguémosle lo siguiente, hay una deuda total hoy, de 175.000 millones de dólares. Este es el país, que nos deja, el presidente Iván Duque Márquez. Con razón pasará a la historia, como el peor gobierno, de la historia política, de Colombia. A eso y para terminar, agreguemosle lo siguiente, 5 millones de colombianos, por fuera de sus fronteras. Es decir, 5 millones de compatriotas, generando riqueza en otras partes, porque aquí no encontraron cómo hacerlo. Es decir, con una mano, el imperio norteamericano, destruye nuestro aparato productivo, tanto de la ciudad, como del campo. Y con la otra mano, se lleva nuestra mano de obra. Una mano de obra, con la cual hoy, no contamos. Esperamos entonces, que el nuevo gobierno, de alguna manera resuelva, si no todo, por lo menos parte de esta situación, porque difícil será, resolverlo todo. Pero esperamos los colombianos, que a este gobierno, obviamente le vaya bien. Pues si le va bien, de alguna manera al gobierno, también le iría bien, de otra manera, a los colombianos. Y abriría además las puertas, para otros gobiernos de corte alternativo. Feliz día, y feliz descanso, para el resto, de los colombianos, para los colombianos, que hoy, están escuchando este programa, y obviamente, para que lo puedan escuchar en diferido. Un abrazo para todos. Hemos llegado al final, de Aducesar Somos Todos, programa institucional, de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aducesar Somos Todos, a su atención.